Dios se ha puesto en ti, en sueños, profundos en tu corazón Y al dudar en sus promesas, esperanzas para ti no habrá Pero él vivirá muy cerca, su presencia y puedo sentir Porque en nuestro corazón, su amor fuerte nos unirá Amigos, sólo amigos, como Cristo lo mostró Tal amigo no se niega, en momentos de dolor Con sus manos te guiará, y entonces tú sabrás Un amigo como eres, no hallarás Llenos con poder y amor, la esperanza crecerá en ti Y aunque ascendió a los cielos, tu amigo siempre lo será Bebé vivirá muy cerca, su presencia y puedo sentir Porque en nuestro corazón, su amor fuerte nos unirá Amigos, sólo amigos, como Cristo lo mostró Tal amigo no se niega, en momentos de dolor Con sus manos te guiará, y entonces tú sabrás Que un amigo como eres, que un amigo como eres, no hallarás Amigos, sólo amigos, como Cristo lo mostró Tal amigo no se niega, en momentos de dolor Con sus manos te guiará, y entonces tú sabrás Que un amigo como eres, no hallarás Que un amigo como eres, no hallarás Como Jesús Como Jesús Como Jesús Amigos 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 Gracias por ver el video.